Las esposas no esperan fidelidad, pero no quieren que les restrieguen la infidelidad en la cara. Los hombres con los que nos casamos tienen grandes virtudes y grandes fallas. Jack, tengo miedo. ¿Qué tal si no puedo hacerlo? No puedo vivir así. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? ¿Por qué eres una niñita tonta y estás encaprichada con un hombre público que te hará daño? Él me ama y yo lo amo. Es una emoción que no puedes entender. ¡Gracias!